bueno qué tal qué tal estáis todos bienvenidos al canal muchas gracias a todos por el apoyo por compartir los vídeos por darle a like por dejar vuestros comentarios muchas gracias a todos los que os gustan los perros y os dais cuenta que todo lo que cuento mis vídeos más de 450 vídeos es una tesis mía personal sobre estos animales de un sacrificio enorme cientos y cientos y cientos de horas estudiando a los perros en este ambiente de semi libertad que era mi sueño desde muy desde bien pequeñito en este vídeo os traigo este teaser os vengo a avisar de lo que se viene después de bastante tiempo programándolo bien estudiando lo bien mucha gente me decía venga sácalo ya sácalo ya y siempre he dicho esperaros porque necesito llegar a la perfección absoluta para que todo el mundo que vea este curso se dé cuenta de dónde está el error toda la dichosa correa redonda estas típicas de escalada te va a quemar el dedo muchísimo que tenemos al crear ese vínculo con el perro y cómo sacar tu mejor versión que es lo que al final en definitiva el perro realmente necesita por eso lo llamo el coaching cuántico canino cambia el humano cambia el perro como siempre digo los problemas de conducta no existen el perro se está comportando como tú le estás manifestando por eso es tan importante meterse en el mundo del perro real que es lo que llevo estudiando muchos años con una gran variedad de genotipos del temperamento de nacimiento y os traigo este teaser este adelanto para que estéis atentos porque al final del verano final de agosto principio de septiembre ya podréis obtenerlo donde va a constar de tres tres partes una parte práctica muy importante pero sin antes entender las dos partes teóricas de más de 40 minutos cada una entre 35 40 minutos acordaros bien que no tienen conciencia ni del bien ni del mal ni de la ética ni de la moral si pensamos de esa manera volveríamos a empezar nos vamos a cabrear se nos sube el cortisol y vuelta va a ser un curso de más de una hora y media donde vais a aprender toda mi tesis increíble todo el poder del convencimiento el poder de la intencionalidad os voy a sumergir en la mente del perro la perfección estoy muy 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 contento muy orgulloso de todos estos años de trabajo para poder poner encima de la mesa todos estos años de experiencia observable empírica cometiendo muchos errores entendiendo los temperamentos de todos los perros pero lo más importante era saber explicar al ser humano por qué se rompía ese vínculo de confianza con el perro y por qué tantísima tantísima gente tiene los mal llamados problemas de conducta que no es más que el perro hablando de largote de la vida se te ha ido de madre al igual que se te puede ir un niño cuando no sabes cómo crear esos limitantes en su temprana edad y cómo dar los condicionantes sin llegar a sobrepasarse que eso es lo que crea la ansiedad y luego el perro y los niños se dan cuenta que pueden tener el control utilizando recursos primitivos pero bueno espero espero que paséis buen verano os dejo aquí este teaser tan chulo pero este tipo de perros cuando escucháis es el ladrido así como más agudite más agudito cortito para dejar dejaros con la miel en los labios y muy pronto muy pronto en las mejores plataformas seguramente también por un facebook específico para él para él para descargaros el curso también en el instagram y seguramente ya veremos en alguna otra plataforma por toda latino américa también lo vas a poder conseguir de habla hispana y por supuesto también en méxico que a los mexicanos les encantan los perros y por supuesto también en españa más adelante ya podremos traducirlo en otros idiomas en italiano en francés en inglés en y en alemán es por eso lo haremos ya más entrado el invierno así que os dejo con este teaser espero que os guste y pronto se viene el mejor curso sobre la mente de los perros del mundo con borja capón y acá de ti empezamos indefensión aprendida porque ocurre de dónde viene qué le pasó al perro en su primera etapa de la vida y cómo poder solucionar este verdadero problema de conducta que tiene su origen en una mala experiencia en sus primeros días y semanas de vida genotipos del temperamento de nacimiento hay que aprenderlos a la perfección y seguimos con el por qué tan importante para poder llegar al cómo y vamos a hablar de la simbiosis porque por ejemplo hay perros que ladran tanto a la puerta a las personas por la calle a otros perros y por qué es tan sencillo como que el perro es un centinela y eso no se nos puede olvidar jamás por eso eviten elimine la palabra problema y hablemos de perros de verdad claramente hay diferentes tipos de alfa y eso tenemos que tenerlo muy claro también es muy importante entender cómo tú tratas a ese perro alfa también a los otros temperamentos y vamos a modificar hacia un sitio o hacia otro es decir más defensa menos defensa más tranquilidad y que nos produce el ladrido ese es el problema pues una ansiedad enorme ya que se nos dispara la amígdala que es el sensor de las emociones y eso nos va a crear una irritabilidad descomunal recapitulando un poquito el bloque 1 que no se nos olvide para poder pasar a este segundo bloque de cómo tenemos que aprender a tener la mayor emocionalidad perfecta posible para que el perro nos reconozca el patrón del barco el organizador del sistema llamarlo como queráis el cómo cómo hacer que tu perro te haga caso increíble y de una manera súper natural rojo a ver aquí ven como rojo este polenco que tiene ya más de 12 años no creáis y por supuesto un pequeño inciso que vuestro perro tenga más edad o menos edad no es inconveniente para que vuestro perro os siga increíble hasta el final y con la grandísima influencia del uno de los mejores coaching del mundo que es el grandísimo Brian Tracy que tanto me ha enseñado lo acoplamos todo a el vínculo con nuestro perro diferentes personalidades humanas diferentes tipos de pensamientos negativos y acordaros que el ser humano tiene más de 90.000 pensamientos al día y esos 90.000 pensamientos van ligados al subconsciente y en muchas ocasiones también menos pensamientos negativos al preconsciente por eso tenemos que llegar al consciente que solo es un pensamiento como hacen los perros para poder manifestarnos de la manera más correcta y más perfecta para que el perro se dé cuenta que nosotros somos el patrón del barco y antes de pasar con el último bloque la práctica, la parte práctica recapitulemos todo va en función de nuestro estado de ánimo que tenemos que aprender a controlar para que los perros nos sigan y se fíen de nosotros nos sigan significa que no nos rechacen y que quieran escapar de nosotros porque como decimos tantas veces cuanto más unido está a nosotros con la ley del convencimiento la ley de la intencionalidad más libre puede ser bueno amigos ya viene el plato fuerte lo que todos estabais esperando como fabricar ese vínculo de la manada increíble ese vínculo de confianza y que el perro pueda sentirte que eres el patrón del barco lo primero es que hay que entender normalmente hay que entender la correa normalmente la gente que vive en las ciudades pues tiene que ir con el perro atado claramente yo ya no tengo ni correas hemos encontrado esto para poder enseñaros cómo utilizar bien la correa que no se os olvide que es el cordón umbilical importantísimo daros cuenta que tú estás siempre manifestándote con el perro todo el tiempo y que le estás pasando mensajes todo el tiempo qué controversia con las correas qué controversia hay cuántas hay en el mercado y para mí no valen ninguna porque tú tienes que transmitir y trasladar al perro el mensaje de no te me aceleres porque al final el perro puede ir un poco más adelante un poco más atrás un poco por allí un poco por allá pero lo que no quiero es que el perro te tenga y coja la iniciativa a la hora de pasearlo con la correa bueno yo prefiero siempre correas planas correas llámalo como quieras cinta plana mucho mejor porque porque mucho mejor porque se me acopla en el dedo tipo anillo que así es como hay que cogerlo como si fueran las riendas de un caballo con el pulgar aquí con el pulgar aquí o con el índice aquí para guardaros bien como si me ag ложé el jero con el apiso de una un bol con el pulgar aquí que la policía con la policía una parte que aquí que de la obra pueda instaurar mucha policía pero va a dejar